Eventos Taurinos Danger presenta Renta de vaquillas, novios y toros de Lidia Realiza el toro embalado Para más informes en la página de Facebook Eventos Taurinos Danger A sus órdenes para fiestas patronales Informes con el señor Fabián Rodríguez García Está ubicado en Guamacla, Tlaxcala Cualquier duda, llamar al número 0-1, 2-47, 106, 77, 52 Suelta ganado Bravo con obstáculos estilo español Danger Paws a carrer Ubicado en Guamacla, Tlaxcala Con sus toros más temidos de la Unión Americana Canelo, Hércules, pero el más bravo Depredador Desde Guamacla, Tlaxcala, Fabián Rodríguez Danger Paws a carrer Revilla Records Estamos cumpliendo el mundo Nako Brother Bueno amigos, o sea, me estoy pensando En un capítulo mal de Bento Taurinos Danger Porque si, tenemos cosas bien Vamos a comenzar aquí Va saliendo el bichicero Ahí luego, luego va a tirar el cajón ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué no lo va a tirar? Y el chavo lo está atriando Ya se quieren caer ¡Vamos a meter! ¡Pero casi! ¡Saquen al perrito! ¡Es mi perro! ¡No comienza a mi perro! ¡Mira, se va a meter! ¡Lo va a agarrar! ¡Lo va a agarrar! ¡Lo va a agarrar! ¡No lo está cortando! ¡Juan! ¡Le está metiendo el puerno! ¡Va corriendo el de gris! ¡Pero qué creen! ¡Lo detiene por la pared! ¡Dice! ¿A dónde vas, valiente? Dice, esa carne no te la vas a comer, chiquito Y de este lado vamos a ver Que se está preparando uno Se sube uno, pero el otro no se aguanta Y no lo quiere llevar Y no te va, que no lo vas a alcanzar Él te dejó, mira Ya me voy y no me agarraste Ya, ya me dio hueva Pero ya empezamos ¿Cómo va corriendo? Y de este lado El camarógrafo que no se especifica bien Y no apunta bien Y se me suba nada